muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el expresidente de la república y líder del partido opositor fuerza del pueblo león el fernández mantiene el segundo lugar en las preferencias del electorado dominicano de cara a las elecciones de 2024 aunque muy distante del primero ocupado por el actual jefe del estado dominicano luis abinadere según la encuesta rd elige realizada este julio por la empresa investigaciones digitales para el grupo rsc media según esa investigación que abarcó 1993 dominicanos mayores de 18 años usuarios de redes sociales ante la pregunta si hoy fueron las elecciones a presidente de la república y sólo hubiera dos candidatos cuál opción votaría el 31.7 por ciento de los entrevistados respondió que por fernández contra un 59 por ciento que dijo que votaría por abinadere de ser el mandatario nuevamente candidato presidencial por el partido revolucionario moderno el 9.3 por ciento respondió que no sabe gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias